desde el primer momento en que pensé en lanzar los vídeos de youtube en el que contarte pues básicamente las maravillas de este sistema operativo en el cual hablarte sobre el terminal de las posibilidades del terminal en el cual hablarte sobre docker sobre ansible en el cual hablarte de todas estas inquietudes que tengo yo pero de una manera mucho más gráfica pues desde ese primer momento tuve claro que todas las teclas que pulsaba deberían de estar proyectadas directamente en tu pantalla para que supieras exactamente lo que estoy haciendo para que no pensaras que allí detrás hay magia en ningún caso me considero un mago más bien todo lo contrario soy bastante torpe pero lo considero importante lo considero importante porque creo que es una manera de acercar mi postura o mi visión a ti para que sepas como te digo eso qué puñetas estoy haciendo detrás del teclado en este sentido pues estuve buscando una aplicación que me permitiera hacer eso y esta aplicación es precisamente screen key no solamente ha sido una inquietud mía sino que tú bueno o alguno de los oyentes del podcast o de los que han visto los vídeos también se han interesado por esta aplicación se han interesado sólo por la aplicación que estoy utilizando precisamente para eso para proyectar las teclas directamente sobre la pantalla básicamente sobre screen key y en este sentido pues inmediatamente comentado cuál es la aplicación que estaba utilizando pero también he comentado que tenía un problema y es que en ubuntu por lo menos en la correspondiente a nome no aparece el indicador en el área de indicadores no aparece screen key es cierto que la puedes utilizar desde el terminal pero como ya he comentado en más de una ocasión y más adelante a lo largo del podcast entraré en profundidad creo que es mejor creo que es más intuitivo utilizar precisamente la interfaz gráfica por lo menos dar esa posibilidad así en el episodio del podcast de hoy te voy a hablar precisamente sobre screen key soy lorenzo y esto es atarea.es este es el episodio número 179 un podcast sobre linux ubuntu android y open source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en una raspberry o donde tú quieras hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux incluso proyectar las teclas que vas pulsando directamente en la pantalla seguro que la vas a encontrar aquí como te decía en la introducción del podcast el objetivo de este episodio es contarte precisamente o hablarte precisamente sobre esta aplicación sobre screen key esta aplicación que lo que te va a permitir es mostrar o proyectar las teclas que vas pulsando directamente en la pantalla para que alguien que esté viendo lo que estás haciendo pues sepa precisamente eso que es lo que estás haciendo que no piense que estás haciendo magia que estás haciendo algún truco y que gracias a eso pues las cosas funcionan no hay que ser completamente transparentes la cuestión es que porque hasta el momento no te lo había contado bueno pues un poco por lo que te he dicho en la función resulta que en ubuntu 2004 y creo que también en ubuntu 1910 pues esta aplicación no aparece en el área de indicadores sí que aparece por ejemplo en el caso de linux min cinnamon y supongo que en algún otro escritorio pero en el caso de nome no aparece esto es un tema de la configuración o del desarrollo de la aplicación he estado trasteando he estado trabajando con él y al final pues me decía hacer un fork los desarrolladores bueno digamos que hasta el 2016 la aplicación estaba en la versión 0.9 y desde el 2016 hasta 2021 ha habido poca evolución o ninguna evolución recientemente el día el 21 hoy digo perdón el 21 de mayo del 2020 liberaron la versión 1.0 de screen key pero todavía no termina de funcionar bien en ubuntu así que como decía pues me he decidido hacer un fork y añadido alguna serie de pequeños detalles que lo hacen perfectamente utilizable en ubuntu y que no no les restan funcionalidad a lo que están desarrollando en paralelo en el momento que los desarrolladores oficiales de esta aplicación pues liberen una aplicación una versión que sea totalmente compatible pues a partir de ese momento dejaré de darle utilidad o dejaré de soportar este este fork porque tampoco tiene sentido aunque si bien estoy trabajando o estoy viendo la posibilidad de hacer una aplicación propia y ya pero bueno estos son ideas que tengo y tampoco quiero meterme en ello lo cierto es que esta aplicación no solamente la puedes utilizar directamente desde el área de indicadores sino que también la puedes utilizar desde el terminal tienes una serie de comandos que te van a permitir utilizarla desde desde la línea de comandos si bien como he comentado más de una ocasión mi idea es que cualquier usuario sea capaz de utilizar la aplicación sin necesidad de recurrir al terminal soy consciente de que soy un gran amante del terminal es decir o es más es más te diría que incluso soy un ferviente defensor del terminal hasta llegar a un punto de obsesión sin embargo entiendo que no todos los usuarios tienen por qué utilizar el terminal más bien todo lo contrario más bien un usuario recién llegado a ubuntu o a la distribución que tú consideres recién llegado a linux pues tiene que utilizar el escritorio sin ningún tipo de problema la cuestión es que si de buenas a primeras le muestras el terminal a lo mejor sale huyendo despavorido porque piensa que hemos vuelto 20 años atrás sin pensar que el terminal no es más que otra herramienta de las muchas herramientas que tienes a tu disposición dentro de tu distribución dentro de la distribución que tú estés utilizando en este sentido y aunque más adelante te contaré qué posibilidades tienes para trabajar con screen key desde el terminal sí que quiero que tengas en cuenta que no hace falta que por lo menos con el for que tienes a tu disposición y que puedes instalar pues no vas a tener el problema de tener que recurrir al terminal sino que directamente desde el área de indicadores te aparecerá la aplicación haciendo clic sobre ella tendrás un luz desplegable y podrás hacer las opciones que quieras qué cuestiones o qué cosas he incorporado directamente en la aplicación para que sea más usable bueno una de las cuestiones es el tema de evidentemente que aparezca en el área de indicadores pero además que dependiendo de si está activo esto de que te vaya proyectando las teclas directamente en la pantalla o no pues está activo el icono que aparece en el área de indicadores estará resaltado y si no está disponible pues estará más difuminado de manera que siempre sepas cuál es el estado aparte de eso tengo la intención lo que no sé si estará disponible para cuando se lance para cuando oigas el podcast en la opción de habilitar o sea de activar y desactivar mediante un atajo de teclado el funcionamiento de screen key de manera que pues que si en un momento determinado de estás haciendo una presentación y no quieres que se muestren las teclas por ejemplo en el caso de que vayas a introducir una contraseña claro si estás introduciendo la contraseña y tienes screen key activado todos los que estén viendo la presentación vas a ver tu contraseña lo cual pues no es muy seguro que digamos bueno pues con este atajo de teclado se trata de que deshabilites temporalmente el funcionamiento de screen key una vez hayas terminado de introducir la contraseña vuelvas a habilitarlo pero sin tener que utilizar el ratón para ir hasta el menú de la aplicación desactivarlo y activarlo y luego también lo que he hecho ha sido cambiar el icono y añadir más iconos para que o sea más iconos más tamaños de iconos para que se integre mejor en el escritorio pero como ves son muy pequeños cambios cambios prácticamente insignificantes pero que le dan ese toque de funcionalidad la verdad es que todo el trabajo está realizado básicamente por los desarrolladores de screen key bueno cómo instalar la aplicación bueno esto es como te decía anteriormente he hecho un ford de la aplicación con lo cual la vas a encontrar disponible en los repositorios en atareado en el ppa atareado barra atareado desde allí lo puedes instalar fácilmente con un sudo apt install y ya lo tienes hecho y a partir de aquí pues directamente desde el lanzador escribes screen key y empiezas a instalarlo indicarte que el paquete le he llamado de nombre con un nombre distinto le he llamado screen key fk la cuestión de ponerle un pequeño apellido de ponerle fk es para marcar que es fork para que si en un momento determinado te instalas el skin key desarrollado por los desarrolladores oficiales por los que están manteniendo la aplicación pues que no tengan ningún problema tendrás el problema de que a lo mejor es posible que te aparezcan dos indicadores de manera simultánea pero bueno esto es un pequeño inconveniente que tampoco creo que te vaya a suponer un trastorno el objetivo es que puedas utilizarlo que puedas comprobar si funciona bien el otro también se me olvidaba comentar que he añadido una funcionalidad para evitar que te aparezcan precisamente dos screen keys o que lancen dos veces screen key porque esto sí que es molesto al final vas a tener ahí una una ventanita que te va a aparecer todo repetido y esto pues la verdad es que no es nada cómodo cómo se configura la aplicación bueno pues la aplicación es terriblemente sencilla bueno terriblemente dentro de lo que dentro de lo que cabe porque tiene una configuración mínima así por ejemplo puedes configurar el tiempo en el que se muestra las teclas que vas pulsando tú por ejemplo escribes hola y ese hola va a permanecer en pantalla durante un tiempo máximo a partir de ese tiempo va a desaparecer a excepción de que marques la ventana como persistente en cuyo caso esta ventana no va a desaparecer el tiempo que debe de estar las teclas que vas pulsando en la pantalla pues esto depende un poco de lo que estés haciendo del vídeo que estés mostrando yo he sido bastante imprudente porque lo cierto es que puse muy poco tiempo creo que puse 0 5 segundos y esto es bastante poco yo creo que tiene que estar en torno a los 2 segundos por defecto está establecido a 2,5 pero yo creo que dos segundos es un tiempo bastante prudencial la siguiente de las configuraciones que puedes establecer es que la ventana sea persistente que esto te lo he comentado en el punto anterior otra cuestión es establecer la ventana donde quieres que se muestre precisamente la ventana no más bien el monitor donde quieres que se muestre el las teclas que vas pulsando donde quieres que se proyecte igualmente también puedes seleccionar la posición una cuestión muy importante es el tema de la fuente la fuente que quieres utilizar esto de la fuente evidentemente es altamente recomendable que elijas una fuente que sea muy cómoda de ver porque si no va a ser tan complicado seguir las teclas que vas pulsando como si no lo tuvieras entonces la recomendación de los desarrolladores de la aplicación la recomendación de los desarrolladores de screen key es que utilices de yahoo o por lo menos la familia de fuentes de yahoo yo ahora mismo no te sé decir cuál es la que estoy utilizando pero me voy a pasar a esa porque creo que es muy interesante otra de las configuraciones que puedes elegir es el tamaño el tamaño de la fuente indicarte que si lo que haces es fijar la posición de la ventana lo cierto es que no puedes elegir exactamente el tamaño de letra sino que el tamaño de letra va a ser proporcionalmente al tamaño de la ventana luego también puedes elegir el tipo de teclado que utilices o un teclado que se muestre las teclas que vas pulsando completamente en bruto un teclado que se muestre en traducidas y por último uno que sea compuesta igualmente también puedes seleccionar el modo en el que haces el borrado del backspace que te tiene distintas opciones para mostrarlo igualmente también puedes seleccionar cómo quieres que aparezcan los las teclas de modificado las teclas de modificador y por supuesto también la secuencia en la que se va mostrando y otra de las opciones que también es muy interesante es la cuestión de que te muestre el espacio en blanco con algún tipo de símbolo porque si no puede llevar a confusión no se sabe si has pulsado un espacio en blanco si has introducido un espacio en blanco o no lo has introducido y luego otra característica que inicialmente a mí me llevó vaya me introdujo como te digo yo me despisto es el tema de las repeticiones y es que cuando tú aprietas varias veces una letra pues te aparecerá varias veces evidentemente pero no así siempre quiere decir si tienes habilitado la repetición o el comprimido de repetidos lo que hace es que en verde a partir de un número determinado en lugar de que en lugar de que si aprietas varias veces la l por ejemplo pues a partir de cinco veces en lugar de que aparezca una sexta lo que te va a poner es cinco por l y esto pues como te puedes imaginar es muy cómodo sobre todo para la persona que está siguiendo el tutorial o lo que le estás intentando mostrar esto es fundamental porque de otra manera pues por ejemplo en el caso de que estés siguiendo el tutorial de bim y me quiero desplazar hacia arriba puedo hacerlo de varias maneras pero una de las maneras es utilizando la tecla k claro si me subo cinco si subo cinco líneas pulsando cinco veces k pues al final va a aparecer cinco veces k o seis o seis o siete o setenta claro esto es muy incómodo si lo comprimes aparecerá que has pulsado setenta veces k y esto es mucho más sencillo de seguir para la persona que esté viendo la aplicación otra interesante funcionalidad es que tú puedes no solamente situar la ventana donde aparecen las teclas donde se proyectan las teclas que vas pulsando no solamente la puedes situar en un monitor o en otro monitor sino que además puedes establecer el tamaño de la ventana utilizando la opción de fijo esto para utilizar o para emplear o para seleccionar el tamaño de la ventana se utiliza una aplicación externa que se llama slope es decirte que yo he incluido a slope a esta aplicación la ha incluido como dependencia porque claro para mí me resulta muy cómodo definir exactamente la ventana donde quiero que se muestre y supongo que para ti también que lo puedes hacer igualmente desde el desde el terminal utilizando básicamente la línea de comandos sí pero es bastante más complicado otra cuestión bueno te he dicho que puedes seleccionar la fuente a mostrar para el tema de las fuentes los desarrolladores como te he comentado te indican o te sugieren que utilices déjà vu lo cierto es que dentro de esto simplemente es instalar el paquete déjà vu y ya lo tendrías pero dentro de la familia te indican que para los screencasts en los que hables de programación o los que estés mostrando cómo trabajar con programación deberías de utilizar la el paquete o perdona deberías de utilizar la fuente sans monovolt porque es mucho más cómoda yo lo que he hecho ha sido incluir estos paquetes directamente como dependencias para que te los instalen porque otra de las de las dependencias o otro de los fuentes que utiliza es la de la font aguas awesome ahora sí mejor la font font awesome que son todos estos simbolitos que te van a que te van apareciendo respecto al tema de utilizarlo en otros entornos de escritorios como pueden ser los los gestores de ventanas tipo tilling o en losado que me gusta a mí decir bueno aquí tienes que trabajar básicamente funciona perfectamente screen key pero tienes que establecer algún tipo de configuración especial para que no tenga ningún problema básicamente este es un poco la configuración de la aplicación el uso es muy sencillo porque una vez lanzas la aplicación lo que te va a hacer es como te comentado situar un icono en el área de indicadores de manera que desde allí puedes habilitar o deshabilitar que se proyecten las teclas en la pantalla y poco más es que ya no tienes que hacer más simplemente habiendo configurado perfectamente dónde quieres que se muestre seleccionado el monitor seleccionado las dimensiones de la ventana para que como hago yo te aparezca mi imagen y vaya el vídeo donde salgo y te voy contando las cosas pues que esa ventana no se solapa y precisamente con esa imagen pues una vez establecido esto y si lo tienes guardado en tu configuración y si lo tienes guardado en tus dos files ya no te tienes que preocupar de absolutamente nada con eso ya puedes seguir trabajando y ya puedes empezar a funcionar y a mostrar tus presentaciones sin ningún tipo de problema así que nada te animo a que pruebes la aplicación a que la utilices y que en caso de que le encuentres alguna algún inconveniente o que veas que se puede mejorar en cualquier cosa pues como te digo me lo cuentes que para eso estoy al otro lado de tu auricular en fin espero que te haya gustado el episodio de hoy recuerda que podrías ayudarme con este proyecto dando una valoración ya sea en ebox o en apple podcast en este sentido te dejo los enlaces en el en las notas del del programa para que te sea más fácil acceder allí y darme tu puntuación recuerda que las notas del podcast las puedes encontrar perfectamente en atareado.es barra podcast barra 179 que te puedes pasar por allí contactar conmigo hablarme contarme tus preguntas tus respuestas en fin todas estas cosas que te doy siempre la paliza por último recordarte que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales donde encontrarás fantásticos e increíbles podcast te puedes suscribir a esa fantástica red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y proyectando tus teclas en la pantalla mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves